¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Deja que guardes todo Es otro perro con ese aguas y no es de ti más adiós No te bajes, no te bajes Oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor De lunes a viernes tienes mi amor Deja que el sábado a mí que es mejor Oye negrita, no me castiguen más Porque allá afuera sin ti no tengo más No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo No solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura es párbaro, te nadará tanto que es así Sigue llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que fue, me busqué muy tragarito Y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no me lo contan los shows, mi barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu nueva bebé que fue, me busqué muy tragarito Me hace buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, que fue, me busqué muy tragarito Me hace buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Fue, sal, regia Stick it to the man Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Y Limergar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Oh, 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 oh San Juan Hace que me surveyó Ch drinje Chup wonderful Chup Möglich Chup�ếp Chupین Chup 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo no egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Shakira, Maluma Pretty boy You're my baby Luba Colombia You feel me? Pretty boy You 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 I Gracias por ver el video.